En lo que va de año, 4.600 personas se han involucrado a la tarea de fomentar el talento artístico y estudiantil. La iniciativa además incide positivamente en el nivel académico. Y en este proceso lo hemos llevado los 153 municipios de nuestro país con una participación de 4.623 protagonistas. En todas las edades, es importante decirlo, y también es importante resaltar la participación de las personas con discapacidad, de las mujeres en todo el proceso de evaluación y en actividades como tal. Entre los protagonistas han participado músicos, artistas plásticos, solistas, coros escolares, coros del Teatro Nacional. La creación de coros estudiantiles, así como la organización de juegos escolares, destacan entre los principales logros, a lo que se suma la promoción de valores y una cultura de paz. Es increíble la cantidad de espectáculos, actividades, conciertos que se generan los fines de semana, ya cada municipio tiene su rostro cultural, lo vamos ensanchando, lo vamos mejorando desde los coros estudiantiles, infantiles. Actualmente hablábamos con el compañero Vanega, la cantidad de niños que están involucrados en este proyecto, tanto de orquesta como de coro. Construir nuevas instalaciones deportivas y culturales para los estudiantes resaltan como metas para el 2022. También se planifican más competencias femeninas. Pablo López, TV Noticias.